¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos, un placer estar un día más con todos ustedes. Efectivamente habéis visto que estos dos días de atrás, viernes y sábado, no he estado por aquí. Y hoy prácticamente parece ser como si no estuviera tampoco. Porque esto no es un vídeo, simplemente es un comunicado. Acabo de llegar, ahora mismo de viaje. Ha sido un viaje largo, desde el viernes, imprevisto, rápido, urgente, hasta el día de hoy, de esta mañana. Y todo naturalmente porque la información es muy importante, pero también es muy importante la familia. Cosas familiares importantes que había que solucionar, que había que ver, que había que estar ahí y sobre todo cuando a alguien importante en tu vida le ocurre algo. Naturalmente, ¿no? Como es el caso de mí, ¿no? De mi persona, ¿no? Bueno, ha habido un problema ahí, pero no un problema, sino que ya viene derivado de hace tiempo, solo que ha habido un empeoramiento y entonces he tenido que estar ahí con mi familiar. En este caso es mi padre, que sé que me está viendo porque siempre me ve, y naturalmente mi madre también. Quiero darle un beso muy grande a los dos, y a mi padre sobre todo también, porque está muy malito, está muy mal. Entonces, ese es el tema del por qué no he podido estar ni viernes ni sábado, y hoy precisamente también para sacar información, para hablar de nuevo de lo que hablamos siempre, y de los misterios que siempre intentamos descifrar. Algunos de ellos podemos, otros sin embargo, pues, quedan en el camino. Eso no quiere decir que no regresemos a ellos para poder sacar conclusiones en un futuro. Bueno, pues simplemente es esto, este comunicado, para deciros el por qué no he podido estar estos dos días atrás, contando con el día de hoy. Pero, aunque viniera cansado, y aunque hubiera hecho en la comunidad un comunicado del canal, para deciros que estaba atendiendo cosas importantes y urgentes, familiares, me debía a vosotros, naturalmente, y tenía que comunicarlos luego. Y de alguna forma, pues, me han hecho llegar bastantes mensajes, tanto por vía de diferentes medios, de redes sociales, como, por ejemplo, directamente, ¿no?, con llamadas telefónicas. Quiero daros las gracias a todos por preocuparos de alguna forma, sin saber qué es lo que había pasado. Afortunadamente no es una cosa muy grave, muy grave, aunque sí está muy malito, naturalmente, mi padre, entonces había que estar ahí. Como siempre digo, la información de lo que hablamos en este canal es muy importante, pero la familia mucho más importante aún todavía. Y eso va, no tan solo por mí, sino para todos vosotros, que es lo esencial. Es el por qué estamos aquí, en este momento. Gracias a todos ellos y gracias a todos vosotros por estar ahí pendientes y por seguir, de alguna forma, durante estos tres días de atrás, mirando atentamente, no tan solo si subí alguna información o directamente viendo algunos vídeos que han quedado atrasados, que naturalmente los hay, y bastantes. Bueno, me estáis viendo con esta cara, es que estoy muy cansado. Han sido unos cuantos kilómetros largos de recorrido en coche, en vehículo, y entonces, pues, nada, simplemente deciros eso. Voy a descansar un poco, a relajarme, y mañana retomaremos, como siempre, como es habitual, Snack 2. Buscaremos nuevas metas, buscaremos nuevos misterios, e intentaremos darle explicación a muchas cosas, que hasta día de hoy, desconocemos, otras las conocemos, e intentamos darle una explicación, ya sea terrenal, o extraterrestre. Sí, ya sabéis, hablamos de ovnis, de extraterrestres, de proyectos secretos, del gran gobierno de los Estados Unidos, que es el que siempre tiene los grandes secretos, y nos lo ocultan, pero bueno, para eso estamos nosotros, y muchos compañeros, para intentar, de alguna forma, descifrar todo aquello que nos ocultan, directamente, para desvelar ese velo que siempre nos han puesto, diciéndonos que es una cosa y que es otra. Por cierto, sí, hay información, que me he perdido, he recibido mensajes, y sobre todo notificaciones importantes, de lo que ha sucedido, por ejemplo, con SpaceX, las pruebas que están haciendo, lanzando el cohete, Starship, que es el que, supuestamente, va a llevar astronautas a la Luna, y a Marte, que ha explotado después de cuatro minutos, pero eso es lógico, porque tienen que realizar muchas pruebas, con telemetrías, no es simplemente un fallo, no ha sido, o sea, ha sido casualidad, que eso explotara, porque tienen que realizar muchas pruebas y telemetrías, para que todo salga perfecto, y no mandar directamente humanos a la Luna, que eso es otra cosa, directamente, para, bueno, ¿para qué? Para estar allí, para montar bases allí, al igual que van a hacer en Marte, es increíble, que hace tantas decenas de años, llegamos a la Luna, y ahora, poco a poco, parece imposible que vayamos a llegar, sin embargo, ahí está la NASA también, con otro proyecto aparte, para llevar también astronautas a la Luna, está la competencia muy importante y muy fuerte en el espacio, la carrera espacial, ya dijimos que, no tan solo empezó cuando se construyó la Estación Espacial Internacional, sino la carrera espacial, parece ser que está empezando ahora, cuando los países, o varios países, se despegan unos de otros, por diferentes motivos, y empiezan a hacer sus cosas por separado, ahí es donde empieza realmente la carrera espacial, porque ahí es donde van a luchar realmente, para llegar a un sitio, a otro, para inventar unas cosas, otras, y no aprovecharse simplemente de aquel accidente OVNI, del cual se aprovecharon para sacar mucha tecnología importante, que lo que nos tuvimos durante 5.000 años, lo tuvimos simplemente en 20 o 40 años, no quiero enrollarme mucho más, simplemente esto era para daros este comunicado, de nuevo, una vez más, quiero dar las gracias a todos por, de alguna forma, mandarme ese apoyo tan especial, tanto por diferentes redes sociales, directamente, llamadas telefónicas, e incluso también, ¿por qué no?, a través de la comunidad, lo más importante, a través del comunicado, y desde aquí una vez más, quiero mandarle un beso a mi padre, se va a mejorar seguramente, claro que sí, porque él tiene mucha fuerza de voluntad, y bueno, y el tema, aunque está muy delicado, yo creo que hay que tener fe, en estos casos se dice, de alguna forma, un beso para todos, para ti, papá, para ti, mamá, nos vemos pronto, de nuevo, seguro, y nosotros nos vemos también, como no, mañana, mañana lunes, comenzaremos nuestra nueva andadura, un abrazo para todos y para todas, cuidaros, y seguir mirando hacia arriba, no tan solo hay estrellas, hay muchas más cosas, que como siempre decimos aquí en Snack 2, desconocemos, pero al mismo tiempo, los conocemos, ellos, están allí, están abajo, y están frente a nosotros, un abrazo, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!